de esta casa además. Totalmente, la verdad es que sí, un integrante de esta casa. Hablamos de Juan Bautista Bertorello, que obviamente perdió la vida tras luchar por el COVID. Él estaba internado en la clínica de la familia, lo trasladaron desde Villa Dolores hacia nuestra ciudad. 65 años tenía el conductor de la Casa del Trovador, folclorista también, bueno, muy querido por todo el ambiente, los músicos. Y se le había complicado la situación no solamente en los pulmones, sino también en los riñones. Estaba recibiendo diálisis. Esta mañana a las 11 perdió la vida, lamentablemente. Sí, una pena, una pena. Recién estábamos conversando con muchos de los chicos que acá trabajaron con él en el programa de televisión y ha sido muy bueno, muy solidario con él. Destacaban una persona muy emprendedora en lo suyo. Sí, sí, muy trabajador, por cierto. Bueno, gracias Mariana.